Buenos días, hoy vamos a utilizar los cuchillos que vimos en el vídeo anterior para realizar los cortes más habituales de las siguientes verduras tenemos pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, zanahorias, jengibre, ajo, calabacín, unos champiñones y un poco de cebollino Bueno, vamos a empezar con el calabacín y vamos a aprovechar este cuchillo que tiene estos alveolos para que no se nos pegue Lo cortamos por la mitad y vamos a hacer Primero a ver cómo cortarlo en rodajas Pondríamos la mano así para asegurarnos y luego cortaríamos así en rodajas Esto también se podría hacer con una mandolina De esta forma sacamos rodajas finas o podemos sacar rodajas más gordas ¿En qué tipo de preparaciones utilizaríamos las rodajas? Esto lo podríamos utilizar tanto para hacerlo a la plancha como para hacer calabacín relleno Si pusiéramos jamón y queso entre ellas, juntáramos dos y las pasaramos por harina y huevo y las podemos freír También se pueden utilizar para hacer ratatouille o pisto Pero para pisto utilizaremos más un corte encuadrado Para el corte encuadrado podemos aprovechar a hacer así para trozos más grandes Y nos quedarían trozos grandes como para pisto O podríamos hacer trozos más pequeños realizando más cortes O sea, cortes longitudinales Eso es, hacemos cortes longitudinales, si lo queremos más pequeño podemos hacer cortes longitudinales en el otro sentido Vale Y aquí vamos cortando en transversal los pequeños daditos no serían, serían los trocitos pequeños Eso es, nos quedarían pequeños dados Bueno, ahora vamos a hacer varios cortes con una zanavaya Primero vamos a aprender a pelar Habría dos formas Una sería así Y la que a mí más me gusta Que es de esta manera ¿Qué diferencia hay? Esta es mucho más rápida Y mucho más cómoda Sobre todo si tienes que hacer varias ¿Vale? ¿Qué cambiaría aquí? ¿La forma de agarrarlo? Sí Una se agarraría así Y la otra se agarraría así Así es más cómodo para patatas Y así es más cómodo para verduras alargadas Bueno, vamos a hacer diferentes cortes con la zanahoria Primero Podríamos cortar en rodajas ¿Vale? Más finas o más gordas Tenemos que tener en cuenta Que cuanto más finas sean Más rápido se nos van a cocinar Esto se puede utilizar tanto para sopas, guisos, estofados Como nosotros queramos Otro corte ¿Vale? Podría ser en bastones Más finos, más gordos Que podríamos usar Para sopas Pero este está muy bien para consumir en crudo Como en ensaladas O para hacer en curtidos Vale, ahora vamos a ir picando En cuadrados Que se pueden hacer más gordos o más finos Dependiendo de Para qué los queramos Primero haremos unos bastones Y después los bastones Los iremos picando De esta forma nos quedarán todos cuadrados Del mismo tamaño Otro corte muy clásico Serían cuartos Que simplemente cortaríamos la zanahoria por la mitad Y por la mitad de nuevo Y luego lo picaríamos Y nos quedarían Los cuartitos de zanahoria Bueno, ahora vamos a limpiar una cebolla Lo primero que vamos a hacer es Pelarla Cortamos arriba Cortamos abajo Y le sacamos fácilmente la pie Vale, ahora para cortarla Vamos a hacer los cortes más habituales en casa Entonces Primero vamos a hacer Rodajas Que se podrían utilizar Para hacer los típicos aros de cebolla Fritos, rebozados Luego cortaremos por la mitad Cortaremos siempre el centro Para evitar Que se nos Que se nos suelte La cebolla Y vamos a cortarla en Julián Podríamos hacerla más gorda Más fina Dependiendo de para qué la queramos usar Vale Incluso Podríamos hacerla Super fina ¿Cuándo la utilizaríamos tan fina? Tan fina la podríamos utilizar Para hacer una ensalada Para hacer un aliño Para hacerla encurtida Si la cebolla está muy fuerte Esto es cebolla dulce Si la cebolla está muy fuerte Se podría meter en agua Un poco Para que pierda un poquito de fuerza Y que luego sea más agradable Comerla cruda Otro corte muy clásico Serían brunas Para el que primero cortaríamos En este sentido Y luego cortaríamos en él Mucha gente le gusta dar un corte así Yo nuevamente no lo suelo hacer Vale Aquí sí que hay que tener cuidado Porque con la cebolla lloramos un poco Y a veces no vemos dónde cortamos Bien Ahora vamos a explicar dos formas diferentes De hacer la juliana Vale Para eso cortamos la cebolla por la mitad Podemos hacer la juliana en este sentido O la podemos hacer en este sentido La cebolla y unas láminas Unas fibras que van en este sentido Entonces si las cortamos así Será mejor para hacer la cebolla gramelizada Y que no se nos Y que no se nos deshaga después Sin embargo Si las cortamos en este sentido Las fibras van así Así que las vamos a cortar todas Y si las cocinamos mucho Se nos acabará haciendo puré Bueno Ahora vamos a cortar y limpiar un pimiento Hay mucha gente que lo que hace es apretar Y luego sacarlo hacia afuera Para mi gusto Este es un mejor sistema Que consiste en cortar los cuatro lados De tal manera que nos queda Pimiento totalmente limpio Después podríamos cortarlo Tanto en tiras Más finas o más gordas Las más gordas se podrían utilizar para cocinar Y si lo utilizamos para ensalada Podemos hacer tiras más finas También podemos cortar En bastones en este sentido O sea, las tiras serían a lo ancho Y los bastones a lo largo Entiendo Si Y luego los bastones Los podemos seguir picando Para hacernos Pequeños cuadrados Que podemos utilizar Tanto para cocinar Como para comer en crudo Bueno Ahora vamos a limpiar un pimiento verde Para lo cual Vamos a cortarlo por aquí arriba Lo abrimos por la mitad Y le vaciaremos las pipas Estirando Desde aquí De esta manera Sacamos Todas las pipas Y se nos queda perfectamente Limpio Y ahora para cortarlo Igual que el pimiento rojo Podríamos cortarlo Tanto en tiras Como hacer bastones Y después los bastones Y después los bastones Picar los más finos Si lo queremos ¿Para qué usarías Cada tipo de corte? Bueno El corte más grande Lo usaría más para cocinar Y el corte más pequeño Lo usaría más para comer En crudo También podemos cortarlo En trozos más grandes Si lo que queremos hacer Es un pisto O para un estofado Un guiso Y usar trozos Un poco más grandes O sea que ese último corte Que has hecho Sería para guisos Y para estofados Eso es Si queremos que los trozos De verduras se vean Si no queremos que se vean Podemos usar las tiras Que al final Van a quedar prácticamente desechas O picarlo más fino Que se nos va a deshacer del todo Bueno Ahora vamos a limpiar Unos dientes de ajo Entonces lo primero Escogemos la cabeza entera Apretamos Y los dientes Salen enteros Bueno Para pelar un ajo Un diente Lo que hacemos es Apretarlo Y ya Sin necesidad De un cuchillo Prácticamente Nos sale la piel En cera Bueno Vamos a Vamos a picar unos ajos De distintas maneras Vamos a utilizar este cuchillo Y primero lo haremos En rodajas Que es un corte muy clásico Para la cocina tradicional De todas las Las casas Ahora vamos a cortarlo Bien fino Para lo cual Lo cortaremos Por la mitad Si vemos que tiene Este casi no tiene germen Si vemos que está Un poco verde Lo cortaremos Para que no repita Ahora lo cortaremos Así a lo largo Y en el otro sentido Lo cortaremos En cuadrados Entonces esto Nos da unos trozos Medianos Si lo queremos Más fino Lo que tendríamos que hacer Es darle un corte más Longitudinal Y luego hacer los cortes Más juntos Y nos quedaría el ajo Super fin Incluso si lo quisiéramos Más fino Todavía Esto es todo Cuestión De práctica Bueno Vamos a ir Con el jengibre Ahora El jengibre Lo más fácil Es coger el trozo Que vayamos a usar Vale Por ejemplo Este Y para pelarlo Utilizar una cuchara Y una vez Lo tenemos pelado Si vemos que Se nos queda Algún trocito Lo quitamos Podemos cortarlo Tanto en rodajas Vale Con esas mismas rodajas Después Cortarlo Cortarlas en bastones O en cuadraditos Yo recomiendo Utilizar las rodajas En recetas En las que luego Vamos a retirar El jengibre Y si lo vamos a dejar O lo rallamos O lo colocamos En cuadrados Muy pequeños Porque tiene un sabor Muy potente Bueno Vamos con el cebollino Le hemos quitado El final Porque estaba curvo Y nos lo iba a hacer Un poco más complicado Entonces El cebollino Es una planta Que es hueca Por el centro Vale Y tenemos que procurar No aplastarlo Entonces el cuchillo Tiene que estar muy afilado Colocamos así Y vamos poco a poco Cortando Nos tienen que quedar Como pequeños aros Esto es un corte Muy clásico Se tiene que quedar así Sueltito Y que viene muy bien Para terminar Una crema Un pescado O cualquier elaboración O cualquier elaboración También se puede cortar En bastones Un poquito más largos Pero yo personalmente Prefiero Más fino Vale El champiñón Se puede cortar De muchas maneras Quitaremos el final Del tallo Y podemos cortarlo En cuartos Que es un tamaño Muy clásico Para hacer estofados También se le puede quitar El tallo Y Se puede pelar Que si tiramos La piel sale sola ¿Cuándo pelaríamos Un champiñón? Bueno Pelar el champiñón Es una buena técnica Para no limpiarlo Con agua Si nos viene un champiñón Con mucha tierra Y no queremos Pasarlo por agua Porque al pasarlo por agua Absorbe mucha humedad Y pierde sabor Una buena forma Es pelarlo Y se nos quedaría perfecto Otro corte Muy clásico Serían láminas Podríamos hacerlas Más finas O más gordas Dependiendo de la elaboración Que queramos Y hay Una elaboración Muy clásica Que se llama Duxel En la que Picaríamos el champiñón Súper fino Lo pasaríamos A cuchillo Una y otra vez Y se utilizaban Hacer rellenos ¡Muchas! ! Y no lo tendríamos así, lo cocinaríamos. Bueno, ahora vamos a pelar y cortar una patata. Para ello utilizaremos el mismo pelador de antes, pero esta vez de esta manera. Aprovecharemos esta parte de aquí si se nos queda algún ojo. Para cortar la patata vamos a utilizar este cuchillo, que al tener estos alveolos evita que se nos pegue el producto. De esta manera podemos cortar y nunca se nos va a quedar pegado al cuchillo. Es muy importante a la hora de cortar una patata hacer un primer corte para que se nos quede plana y no nos baile, y así evitaremos que nos cortemos. Para la patata podemos cortar, si queremos hacer chips se puede hacer con una mandolina, pero también podemos hacerlo a cuchillo de una en una. Después podemos cortarlo para patatas fritas tradicionales, sacando rodajas gordas y cortando bastones. Estos mismos bastones podríamos cortarlos en cuadrados, si quisiéramos hacer patatas fritas más pequeñas o para hacer cualquier guarnición. Y ya, una vez tenemos la patata con un lado cuadrado, donde podemos apoyar, es simplemente seleccionar el tamaño que nosotros queremos y darle los cortes adecuados para cada receta. Bueno, ya hemos visto los cortes más básicos con distintas verduras que todos usamos en casa. Espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a cocinar. ¡Gracias! Bueno... Yo lo最 superstito... Ahora... Vamos a cubrir, vamos a ver, aquí tenemos. Arrbean. Fue muy rico con la crema de verduras... cortinilla estrella